Un saludo para todos, que este 2017 venga con mucho trabajo y con mucha salud. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Ahora más, chavo! ¡Allenita a todos! ¡Allenita, allenita! ¡Ahora más, chavo! ¡Allenita a todos! 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 ¡Allenita a todos A tiempos que han pasado, hoy solo es dejada, y por las desesperanzas las ilusiones vanas. Aromas del pasado, temprana, dominante, aun de vosotras que la espuma que dejara corriente. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima señores! Cantaba muy contenta, en mi recorso y en el otro, tal vez solo le faltaban las alas por el suelo. Que libera las naves, a la sombra ventana, en el patio del millán, yo barriaco con mi mamá. ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso para el despedimiento! ¡Muchas gracias!